Una emergencia ambiental se presenta a esta hora en el norte del Tolima debido al accidente de un vehículo que transportaba crudo y se volcó sobre la carretera. El accidente se registró en la vía que comunica a los municipios de Venadillo y Lería, en el norte del Tolima, cuando el conductor de un carro tanque que transportaba 11 mil galones de crudo perdió el control del vehículo. Según las autoridades, por lo menos 2 mil galones cayeron a las aguas del río Recio, que surte de agua al municipio de Ambalema. En el lugar se encuentran funcionarios de Ecopetrol quienes instalaron trampas para contener la llegada de combustible a la flora.